Hablando de las perejas sobre confesión de Almedo López, las datas que apoyan a Petro están alimentando a la vez. En una publicación en su cuenta de X, el abogado criticó con el presidente Gustavo Petro dijo que él ya había anunciado previamente que el primer mandatario por medio del ministro de Hacienda se había apoderado de 200.000 millones de pesos. La defensa de Ineo López, antiguo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o LGRE, había insinuado previamente a la prensa la posible implicación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una red de corrupción dentro de dicha entidad. Sin embargo, por el martes 16 de julio, cuando se revelaron en profundidad las serias acusaciones efectuadas por el exfuncionario designado por Gustavo Petro. Frente a esto, un abogado a violarlo de la estrella, que en múltiples ocasiones ha mostrado su desacuerdo con la administración del Gobierno Nacional, reaccionó por medio de su cuenta de X, advirtiendo que él ya había denunciado dicha decisión en una columna de opinión que escribió hace dos meses. Y también comentó que las ratas que apoyan a Petro están alimentando la bestia por avaricia. En su publicación, el abogado comentó que hace dos meses de la estrella denunció que Petro, a través de su ministro de Hacienda y con la firma de varios miembros del Congreso, presuntamente se había apoderado de 200 mil millones para comprar los apoyos de estos indigresos. Además, se arremitió en contra de los legisladores que, de acuerdo con el abogado, han apoyado al presidente Petro. Hace dos meses, denuncié que el jefe de la mafia, Petro, a través de su ministro de Hacienda, con la firma de varios vende patatas, el Congreso se había apoderado de 200 mil millones para comprar los apoyos de esos bandidos. Hormedor López lo confiesa. Las ratas que apoyan a Petro están alimentando a la bestia por avaricia. Y es Colombia la que está siendo despedazada por estos malnacidos. Para los que no puede hacer mi perdón y olvido, dijo en su publicación de aquí. Adicionalmente, De las Preya en su publicación, compartió un video en el que leía la columna de opinión en la que estaba haciendo la denuncia de los actos presuntamente realizados por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pues bien, en este gobierno, en julio del año pasado, el Robispicio para el pago en las coimas a la coalición del gobierno destinadas a los partidos tradicionales, se decidió que se pagaría a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Dijo en el texto. Y agregó en aquel momento que, 200 mil millones de pesos del presupuesto, que en el proyecto inicial serían asignadas a la DIAM para modernizar el recaudo de impuestos, fueron súbitamente trasladados a la ONG en cabeza del corrupto Hormedor López, otro negado por el jefe de la mafia, una entidad que contrata a él, precisamente por su naturaleza, supuestamente destinada a atender los desastres naturales que asocian a nuestro país. En la columna de opinión, de igual manera, comentó que 20 congresistas de diferentes partidos firmaron una iniciativa para destinar 200 mil millones de pesos al mes, supuestamente para que contratase a su antoje. Esto coincidió con el momento en que se debía, según sus palabras, aceitar al Congreso para la aprobación de la reforma tributaria y para preparar las reformas en salud y pensiones. De las Prey aseguró que estos recursos previnieron de la corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Asimismo, criticó que el ministro de Hacienda y el gobierno mantuvieron silencio y no se acusieron a esta asignación, permitiendo así que todos los involucrados recibieran su soborno, su no oposición. Y cumplió su columna diciendo, a quienes firman esa vuelta, explíquenle al país cómo están votando la reforma del gobierno y si tienen algo que ver con la Unidad para la Gestión de Riesgos. Sepan que los estamos observando y sepan que está claro que uno es más que una de las tantas maromas que ha hecho para desplacharse los proyectos en esa espuria alianza que decidieron hacer con el dictador en ciernes. Robarse el diario merecen las mayores penas, pero robárselo para ayudar a atornillar al enemigo de la patria merece las penas que sacrifican a los traidores.